Vamos a ver la evaluación del quiste de ovario simple o fisiológico. El quiste de ovario, que generalmente es fisiológico y es del tipo que vamos a hablar ahorita, el quiste de ovario se puede presentar, o bueno, puede verse en el ultrasonido como una masa compleja, sólida, con calcificaciones y esto nos preocuparía. El fisiológico del que vamos a hablar, este se ve, es móvil, está rodeado así como bien rodeado de paredes, entonces está como bien delimitado, tenemos ahí fluido dentro de esta delimitación y está así como plano, o sea, los bordes son planos. El quiste fisiológico aparece ya sea del cuerpo lúteo o del folículo de Graf, que no se liberó bien. Entonces, estos son los quistes fisiológicos. El del cuerpo lúteo es en la fase lútea y este sería un quiste lúteo y este sería un quiste folicular, porque es en la fase folicular. El quiste lúteo se asocia a moledatiforme y al coreocasinoma. Y el quiste ovariofisiológico de Graf o que viene del folículo de Graf o el quiste ovariofisiológico folicular, este se asocia con ciclos anovulatorios, entonces también se va a asociar, por ejemplo, a hiperplasia endometrial o a carcinoma endometrial. Y aquí el paciente también puede tener otras presentaciones como puede ser hiperandrogenismo, que entonces puede llevar a isotismo y así. Bien, la presentación clásica va a ser una masa adnexa y lo que vamos a pedir va a ser, siempre hay que descartar embarazo, entonces vamos a pedir una prueba de BHCG y un ultrasonido para ver la evolución. Y la evolución quirúrgica con una evolución laparoscópica, esta solo se hace si el folículo es más de, o mide más de 7 centímetros en diámetro, o ocurrió mientras la paciente estaba tomando las pastillas contraceptivas orales. Porque un quiste ovariofisiológico casi nunca es más de 7 centímetros en diámetro. Y damos de prevención las pastillas contraceptivas orales. Si la paciente tuvo este quiste mientras tomaba las pastillas contraceptivas, entonces algo debe de andar mal. Nos preocupamos porque que sí es un teratoma cístico benigno, que sería, bueno, eso ya es un tumor, o así. Entonces, cuando el quiste mide más de 7 centímetros, o ocurrió mientras la paciente tomaba las pastillas contraceptivas orales, es cuando vamos a hacer evaluación quirúrgica. El tratamiento de un quiste ovárico simple, o así fisiológico, si es fisiológico, nada más es observar de 6 a 8 semanas, porque después de este tiempo generalmente el quiste se resuelve en espontáneo. Si no, entonces ya está más de 7 centímetros, y entonces ya tendremos que hacer evaluación laparoscópica para ver que no sea un tumor. Y de estos tumores es de lo que vamos a hablar en el siguiente video.